Aunque las causas más conocidas de dolor de oído son las llamadas otitis, es decir, la inflamación e infección del oído, existen diferentes causas que pueden producir dolor a este nivel. Una de las más frecuentes es la sobrecarga de la articulación de la mandíbula, es decir, la articulación temporomandibular en aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, de bruxismo. Esta sobrecarga va a hacer que se contracturen todos los músculos de alrededor de la oreja, produciendo sensación de que el oído duele en su zona más anterior e inferior y en ocasiones irradiando este dolor hasta la zona del cuello e incluso del hombro, fruto de esa contractura.